Bueno, estamos en el stand de Adidas con Flor Mariani, parte de la marca, estás ahora en el sector de running. Así es, hace poquito tiempo, así que bien, pero muy contenta. ¿Y cuál es el objetivo de la marca al apoyar los 21K y la maratón que viene dentro de un mes? Bueno, nada, en realidad la marca lo que busca es acompañar a los corredores, la realidad es que uno viniendo acá a la expo ve lo que se vive en la previa de la carrera, en la alargada del domingo lo vamos a ver también. Y la idea desde la marca es acompañar a todos los corredores apoyando la carrera y también con los productos ideales para la performance. Hace poco sacaron la línea nueva de zapatillas, hace un par de meses. Exactamente, hace poquito salió el calzado Energy Boost, que es como digamos la estrella de la carrera, así que es un calzado que es súper revolucionario, la verdad que está muy bueno, lo estamos vendiendo acá a la expo, así que la verdad que los que puedan, los que quieran, está muy bueno para que lo puedan implementar. Después tienen como una especie de torneo que es la carrera de las naciones, este domingo no, este sería un partido amistoso, digamos. Exactamente, la carrera de las naciones, son las distintas maratones que van corriendo, se van corriendo en distintas partes de, digamos, de Latinoamérica y le toca a Buenos Aires el 13 de octubre, corriendo los 42 kilómetros. Y se promedia ahí el tiempo de los corredores de México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. En su momento se decía correr por tu país, porque realmente es buscar a ver cuál es la mejor marca, dependiendo de los distintos países. Y cuando termine y haya un ganador, ¿qué es lo que se gana? ¿Cuál es el premio del país que gane la carrera de las naciones? El premio, no lo sé. No lo sabemos todavía, está muy bien. Bueno, perdón, hay que esperar, falta todavía un mes para la maratón de Buenos Aires. Está para confirmarse. Perfecto, ya se vienen a la carrera de las naciones. Muchísimas gracias, Flor. No, de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!